Bueno chicos, muchas gracias por ahí por dejarme la frecuencia libre. La que os saluda de Cualzados Delta, Julio Esquiluana, desde las Dames, Vizcaya, comenzando con el espacio Radio Noticiero para esta semana, para las actividades de radio, actividades, noticias de X, noticias de interés, etc. Desde el día 11, desde mañana, viernes día 11, hasta el próximo jueves, día 17 de marzo del 2022. Como siempre, recordaros y comentaros que tanto la grabación que se está realizando del espacio, así como la escaleta que os leo, porque yo os leo, son noticias que cojo las bases de lo que vamos encontrando, de las que me pasáis, y lo que hago es ponerlo en un documento y después lo paso a PDF para poderlo ajuntar. Lo subimos a la página de las conferencias www.adalfaedeco.ldelima.ddelta.com Concursos tenemos bastantes este fin de semana, tenemos bastantes, o sea que no nos vamos a aburrir, no, no nos va a dar tiempo. Tenemos el concurso Yátova VHS, que está organizado por la sección Comarcal Oeste de la Unión de Radioficienados Españales y patrocinado por el Ayuntamiento de Yátova, Palencia, con la regla de las siguientes bases. El periodo es desde las 16 hasta las 22 horas de coalfa del día 12 de marzo del 2022, del sábado, no, del domingo, perdón. El objetivo es promover la actividad en VHS, dando a conocer a los participantes las posibilidades reales de enlaces entre los diferentes QTHs Locator en la modalidad de FM. Las categorías es Monoperador, la única, y el ámbito nacional. Las bandas 144 MHz, siguiendo las recomendaciones de la IARU, de 144.500 a 144.775 MHz. Os vuelvo a repetir las frecuencias de 144.500 a 144.775 MHz. La modalidad, como comenté antes en el objetivo, es FM. El intercambio que se ha de pasar es el control de la señal, LRS, el 59, un numeral empezando por el 001 y el QTH Locator completo, con las seis cifras. Las dos letras del principio, los dos números del medio y las dos letras del final. Aunque no se mencione, es obligatorio anotar la hora del contacto en el log. O sea, no se dice la hora del contacto en el comunicado, no se pasa, pero sí se tiene que anotar en el log. Es obligatorio. La llamada es Q, concurso, yátova. La puntuación se contabilizará a un punto por kilómetro de distancia entre los QTHs Locator de las dos estaciones. Nos dicen en multiplicadores, serán considerados como multiplicadores cada uno de los distintos Locator conseguidos durante el concurso, entendiendo como Locator los cuatro primeros dígitos del WhiskyWhisky Locator. Nos ponen como ejemplo, IndiaMai98, IndiaMai99, etc. O sea, las dos primeras cifras, por así decirlo, como si serían prefijos, y los dos números del medio. Ninguna estación podrá cambiar de QTH Locator durante el concurso. Listas. Solo serán válidas las listas en formato Win, URE, CON o similar. Las listas deben de remitirse antes del día 12 de abril del 2022 A la dirección de correo electrónico, edeco, a de alfa, 5 de quinto, edeco, u de uniform, v de victor, arroba, o de oscar, n de november, o de oscar.com Verificación de listas Para que un contacto sea considerado válido, debe figurar al menos en cinco listas, siempre que no se haya recibido lista de esa estación. Las listas que hieren sin valorar serán consideradas de control. Trofeos. Trofeos a los tres primeros clasificados. También obtendrá trofeo la estación participante más lejana que contacte con EcoAlfa 5 Unifor Romeo Yankee. Para una distribución más equitativa de los trofeos, cada participante tendrá solamente derecho a un trofeo, siendo otorgado el de más categoría en cada caso. Se acuerda en Asamblea General que los miembros de esta sección comarcal oeste, exceptuando los miembros de la Junta Directiva, puedan optar también a trofeos. Diplomas. Diplomas. A todos los participantes con más de 25 contactos válidos o con más de 1.500 puntos. Descalificaciones. A toda estación que Proporcione datos falsos a los demás concursantes o a la organización. Que sólo otorgue puntos a determinados corresponsales en perjuicio de los demás. Que no cumpla con la normativa legal a la que le obliga su licencia y que trasreda cualquiera de los puntos indicados en las presentes bases. La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases y las decisiones de la organización serán recurribles. En circunstancias no previstas, la comisión decidirá. Este es el concurso de Yátova en VHS. El siguiente concurso que tenemos es el Tesla Memorial HHS Charlie Whisky Contest. La asociación Serbia Sierra Romeo Sierra te invita a participar en este concurso. El objetivo para todos los radioaficionados del mundo, contactar con el máximo de radioaficionados posible. El periodo es el segundo fin de semana de marzo, o sea, es este, 11, perdón, 12, sábado 12, desde las 18 horas UTC hasta las 5 y 59 horas UTC del domingo día 13. Las bandas 3,5 y 7 megahercios. Modo solo Charlie Whisky. Categorías, la primera que nos ponen es multioperador, un solo transmisor, alta potencia, puede ser en 40 y 80 metros, en baja potencia, en alta potencia, 40 y 80 metros, en QRP, 40 y 80 metros, pero no vuelvo a repetir. Multioperador, un solo transmisor, un solo transmisor, es una categoría que podemos participar. Monooperador, alta potencia, 40 y 80 metros. Monooperador, baja potencia, 40 y 80 metros. Monooperador, QRP, 40 y 80 metros. Monooperador, monobanda, alta potencia, monoperador, monobanda, baja potencia, monoperador, monobanda, QRP, y también, eso son, porque puede ser en 80 metros y en 40, y es lo que nos clasifican. Monooperador, multioperador, no solo transmisor, alta potencia, monoperador, alta, monoperador, baja y monoperador, QRP, en las dos bandas y después en bandas, o bien en 80 o bien en 40. El intercambio RCT más el número progresivo. El RCT es el 599, el número de QS, más el número progresivo, más los cuatro caracteres del locator. Os ponen, por ejemplo, para que tengáis conocimiento, 599, que es el RCT, el 002, que es el número progresivo, y Juliet Papa 32, que es el locator, los cuatro primeros caracteres. El intercambio, indicando RCT, número de QS y locator, debe ser enviado y confirmado solo durante el QS. La puntuación, el número de puntos, depende de la distancia entre las dos estaciones según el locator. Hasta 600 kilómetros, valdría 10 puntos. De 601 a 1200 kilómetros, 13 puntos. De 1201 a 1800 kilómetros, 16 puntos. De 1801 a 2400 kilómetros, 20 puntos. De 2.401 a 3.600 kilómetros, 24 puntos. De 3.600 a 4.800 kilómetros, 28 puntos. De 4.801 a 6.000 kilómetros, 32 puntos. De 6.001 a 7.200 kilómetros, 36 puntos. Y de 7.201 a 8.400 kilómetros, 40 puntos. Y nos dicen que por encima de 8.401 kilómetros, valdría 45 puntos. La puntuación final es la suma de todos los puntos. No se reconocerán puntos por indicativos, intercambios o QTHs, locator, incorrectos. Tampoco se reconocerán puntos por indicativos únicos y tampoco por diferencia de tiempo de más de 3 minutos respecto al corresponsal. Si ponemos en el log un contacto y tiene diferencia de 3 minutos, de más de 3 minutos, con la misma estación, en el log de la estación que hemos contactado, de diferencia de horario, pues tampoco valdría. Sería por aquí, no se reconocerían los puntos de ese comunicado. Reglas generales. Toda operación estará sujeta a los límites de su licencia. Solo se permite una señal en todo momento. No se permite el uso de ninguna red para recepción remota. Alta potencia nos dice que no debe desceder de los 1.500 vatios. Y la baja potencia no debe desceder de los 100 vatios. El QRP no debe desceder de los 5 vatios. Premios. Se otorgará placa a los campeones mundiales de las categorías 1, 2, 3 y 4, que son la 1 es multioperador a un solo transmisor alta potencia, la 2 es monoperador alta potencia 40 y 80 metros, la 3 es monoperador alta potencia 40 y 80 metros, no, perdón, baja potencia SLP. Y la 4 que es monoperador alta potencia 40 y 80 metros. Y se emitirá diploma PDS a todos los concursantes. Lista, solo se acepta, el formato cabrillo, el fichero debe de nombrarse con el indicativo que participemos en el concurso y el log hay que subirlo a la web en los 5 días siguientes del concurso. A la página www.r de radio, a de alfa, b de delta, i de india, o de oscar, s de sierra, t de papa, o de oscar, r de romeo, t de tango, punto, y de yanqui, u de uniform, 1 de primero, s de sierra, s de sierra. r de romeo, s de sierra, punto, o de oscar, r de romeo, g de golf, punto, r de romeo, s de sierra, barra, h de hotel en mayúsculas, f de fostrop en mayúsculas, t de tango en mayúsculas, e de eco en mayúsculas, e de eco en mayúsculas, e de eco en mayúsculas, m de maic, o de oscar, r de romeo, i de india, a de alfa, l de lima, barra, i de india, n de november, d de delta, e de eco, x de sierra, punto, p de papa, h de hotel, p de papa, barra, l de lima, o de oscar, g de golf, guión medio, s de sierra, u de uniform, b de bravo, m de maic, i de india, t de tango, t de tango, i de india, n de november, g de golf, guión medio, s de sierra, e de eco, r de romeo, si hay problemas con ello se puede enviar por correo electrónico a la siguiente dirección t de tango, e de eco, s de sierra, l de lima, a de alfa, arroba, r de romeo, a de alfa, d de delta, i de india, o de oscar, s de sierra, p de papa, o de oscar, r de romeo, t de tango, punto, o rg, punto, rs tesla, arroba, radiosport, punto, o rg, punto, rs poner el indicativo y el locator en el asunto el siguiente concurso que tenemos es el North American Spring RTTI el objetivo para las estaciones de Norteamérica, contactar con el máximo posible de radioaficionados para las estaciones no norteamericanas, las de X, trabajar tantas estaciones de Norteamérica como sea posible categorías, alta potencia, baja potencia hasta 100W y QRP hasta 5W solo monoperador, no se puede utilizar el cluster fecha, desde las 23 horas UTC del día 12 hasta las 2.59 horas UTC del día 13 de marzo del 2022 las bandas 20, 40 y 80 metros se sugieren las frecuencias para 80 metros 3.580 para 40 metros 7.080 y para 20 metros 14.080 kHz en RTTI se puede trabajar a la misma estación una vez por banda el intercambio para que sea valido un intercambio hay que enviar la siguiente información indicativo de la otra estación tu indicativo, tu número de serie, tu nombre y tu ubicación ya sea, se nos ponen entre paréntesis, estado, provincia o país esa información se puede pasar en cualquier orden y nos ponen por ejemplo lo que es el indicativo de la otra estación November 6, Tango Romeo de tu indicativo Kilo 7 Golf Mike 159 que es el número de serie el nombre RIT y la ubicación NC Karekilo contacto válido un contacto válido es un intercambio completo correctamente copiado y listado entre una estación de América del Norte y otra estación estación de Norteamérica se define según las bases de los concursos SECU, Worldwide, DX y tener en cuenta que Hawái Kilo Hotel 6 no es Norteamérica la puntuación final se obtiene multiplicando el total de contactos válidos por la suma de Estados Unidos y los multiplicadores canadienses y los demás países de Norteamérica que por ejemplo Estados Unidos y Canadá no cuentan como países y el distrito de Colombia cuentan como Medina Kilo Hotel 6 Kilo Hotel 6 no cuenta como Estado ni como país de Norteamérica pero su contacto es válido los ocho multiplicadores de Canadá son Maritín Víctor Eco 1 Víctor Eco 9 Víctor Oscar 1 Víctor Oscar 2 y Víctor Yankee 2 Quebec Víctor Eco 2 Víctor Alpha 2 Ontario Víctor Eco 3 Víctor Alpha 3 Manitoba Víctor Eco 4 Víctor Alpha 4 Shaskat Cheguan Víctor Eco 5 Víctor Alpha 5 Alberta Víctor Eco 6 Víctor Alpha 6 Colombia Británica Víctor Eco 7 Víctor Alpha 7 y territorios del Norte Yukon Víctor Yankee 1 Víctor Yankee 0 y Víctor Eco 8 Si alguna estación solicita una llamada enviándose Q QRZ vamos 5 kHz más arriba o cualquier otro medio de solicitar una respuesta que incluya el completar un contacto donde la frecuencia fue heredada a esa estación se le permite trabajar solo a una estación en respuesta a tal solicitud La estación tiene que moverse entonces al menos 1 kHz antes de llamar a otra estación o al menos 5 kHz antes de solicitar otras llamadas Una vez que una estación es requerida a QS Yankee no puede hacer otro contacto en la frecuencia desocupada hasta que no haya hecho un contacto posterior en una nueva frecuencia Lista El formato a utilizar es el carrillo y se subirán a la siguiente web en los 7 días siguientes a cada concurso Para convertir a carrillo los listados en papel o en otro formato informático se pueden utilizar las siguientes herramientas Y nos mandan lo que es una página web que es www.bdbravo4d4hdhotel.n de november e de eco t de tango barra c de charly a de alfa b de bravo S de fostrop o de oscar r de romeo m de mike s de sierra barra n de november a de alfa s de sierra p de papa r de romeo i de india n de november t de tango r de romeo C de tango t de tango y de yankee guión bajo c de charly a de alfa b de bravo punto t de papa h de hotel t de papa Competición por equipos Cada equipo se compondrá de un máximo de 5 operadores como una sola unidad Los grupos de más de 5 miembros pueden mandar más de una lista Los equipos han de registrarse online antes del inicio del concurso en la siguiente diversión El registro de equipos en rtpi se hace en la dirección http 2.2 barra n de november c de charly j de julie w de whisky e de eco b de bravo punto c de charly o de oscar m de mike barra r de romeo t de tango t de tango y de yankee S de sierra p de sierra p de papa r de romeo i de india n de november t de tango t de tango e de eco a de alfa m de mike r de romeo e de eco g de golf barra Penalizaciones Los contactos con información incorrecta serán anulados Los contactos que no aparezcan en el log de la otra estación serán anulados con la penalización de un contacto Las reducciones de puntuación superiores a 5% pueden ser descalificadas También pueden serlo los properen de forma ilegal o no ética Diplomas Los diplomas podrán ser descargados de la página web https 2.2 barra n de november c de charly j de julie w de whisky e de eco b de bravo punto c de charly o de oscar m de mike barra N de november c de charly j de juliet guión medio c de charly e de eco r de romeo t de tango i de india f de fostros i de india c de charly a de alfa t de tango e de eco s de sierra Después del concurso El próximo concurso que tenemos es el qrp compes El objetivo El alfa golf charly whisky Guión medio delta lina Invita a todos los radioaficionados a participar en este concurso anual Se realiza el segundo sábado de marzo Desde las 14 a las 20 horas y pc O sea, el próximo 12 Desde las 14 hasta las 20 horas y pc Es cuando está operativo este concurso Las bandas 10, 15 y 20 En 20 metros entre paréntesis nos ponen la frecuencia 14.000 a 14.060 Y en 40 y 80 metros También se puede trabajar Y en 80 metros nos ponen las frecuencias entre paréntesis De 3.510 a 3.560 metros En la banda de 20 metros Y en la banda de 80 metros es donde nos ponen los paréntesis Para la banda de 20 metros de 14.000 a 14.060 Y para la banda de 80 metros, perdón De 3.510 a 3.560 metros Para las bandas de 10, 15, 20 y 40 no ponen referencia de frecuencias concretas Las categorías Víctor Lima Papa Un vatio de salida, un vatio de salida o dos vatios de entrada La operación Charlie Whiskey Solo monoparador Y cada estación puede trabajarse una vez por banda No se permite el uso de teclados, descodificadores ni programas de lectura La llamada CQQRP-T Intercambio RST más el número de serie empezando por 001 Categoría y número socio Alfa Golf Charlie Whiskey Y los no miembros pasarán November Mike Las siglas N, N Puntuación QRO, QRO, 0 puntos QRP, Víctor Lima Papa QRP, QRP, Víctor Lima Papa QRP y Víctor Lima Papa Víctor Lima Papa 3 puntos El resto de contactos, 2 puntos Multiplicadores Un multiplicador por cada miembro Alfa Golf Charlie Whiskey contactado en cada banda Puntuación final Suma de puntos por suma de multiplicadores de todas las bandas Premios Diploma a los tres primeros clasificados de cada categoría Todos los que envíen su lista recibirán una QSL conmemorativa Listas Han de contener la hora UTC, el indicativo, el intercambio dado y el recibido Multiplicador y puntos Han de hacerse listas separadas por bandas Se requiere hoja resumen mostrando indicativo, domicilio, equipo y potencia utilizado Puntuación reclamada, declaración del operador de que ha respetado las reglas del concurso y la firma El log en formato cabrillo hay que enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico Q de Kemet R de Romeo P de Papa Guión medio T de Tango E de Eco S de Sierra T de Tango Arroba A de Alfa G de Golf C de Charlie W de Whiskey Punto D de Delta E de Eco Antes D de Fin Este es el otro concurso El de QRP Contes Que también tenemos El siguiente es el Eco Alfa PSK 63 Bueno, el concurso Eco Alfa PSK 63 Lo organiza la Unión de Radio Aficionados Españoles Por delegación Eco Bravo 4 ZULU Información general Para participar en este concurso se deben cumplir las bases específicas del mismo Así como las generales del reglamento general del concurso de URE Que podéis ver en HTTPS 2.2 barra concursos.ure.es Barra reglamento Guión medio General Guión medio Concursos Guión medio HF Barra Participantes Todos los radioaficionados en posesión de la licencia oficial que lo deseen Fecha Es el día El sábado día 12 Desde las 12 horas UTC Hasta las 12 horas UTC del domingo día 13 Modo PSK 63 Bandas 10, 15, 20, 40 y 80 metros Y se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IADRU para esta modalidad Potencia Potencia La potencia permitida en este concurso es hasta 50 vatios El uso de potencias superiores sería objetivo de investigación por la organización Pudiendo ser causa de descalificación La categoría QRP va hasta 5 vatios de máxima Categoría Primera Monoperador Multibanda Ecoalfa Segunda Monoperador Monobanda Ecoalfa Sexta Monoperador Monobanda De X Séptima Monoperador Multibanda De X QRP Octava Monoperador Multibanda De X Yout 9 Multioperador Ecoalfa Solo Multibanda Y 10 Multioperador De X Solo Multibanda Notas A Se permite el uso de cluster en todas las categorías Pero queda prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que te anuncien Los anuncios son cubiertos o cualquier anuncio de estaciones participantes en categoría multioperador Siendo estos motivos de descalificación Las estaciones monoperador monobanda podrán realizar cuecio en otras bandas pero solo podrán optar a premio en una banda sola El resto de cuecio pasarán a chetlo C En las categorías de monoperador solo se permite una señal en el aire D En la categoría de multioperador solo se permite una señal por banda Todos los transmisores, receptores y elementos radiantes deberán estar en un radio de 500 metros E Solo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el concurso F Para participar en la categoría jóvenes, en la Yout La edad será como máximo los 25 años cumplidos La llamada para este concurso será CQ Eco Alpha Test Contactos válidos Puede ser contactada cualquier estación del mundo Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda No serán válidos los cuecios únicos, ni efectos de puntos, ni multiplicadores Para que un cuecio sea válido deberá aparecer al menos en dos laws Intercambio Las estaciones españolas pasarán el RSQ más la sigla provincial Las del resto del mundo pasarán el RSQ más el número de serie comenzando por el 001 Se consideran estaciones Eco Alpha todas las estaciones que emitan desde el territorio español Sea cual fuere el prefijo utilizado Puntuaciones Estaciones Eco Alpha Cuecio entre estaciones Eco Alpha incluidos Eco Alpha 6, 8, 9, 2 puntos Cuecio con estaciones DX, 1 punto Estaciones DX Cuecio entre estaciones DX, 1 punto Cuecio con estaciones Eco Alpha incluidos Eco Alpha 6, 8, 9, 3 puntos Los multiplicadores en cada banda indistintamente para estaciones Eco Alpha y DX serán los siguientes Las entidades del eco alfa de X100, ese es uno de los multiplicadores Las provincias españolas son otros multiplicadores La eco alfa 4 uniforromeo eco pasará RST más HQ, Hotel Quebec Y será multiplicador para todas las estaciones Las áreas de llamada distrito de USA, Canadá, Japón y Australia Y nos ponen como ejemplo que serían multiplicadores Víctor Eco 3, Víctor Eco 6, Whisky 5, Juliet alfa 1, etc Notas, los multiplicadores cuentan una vez por banda Segundo, el primer comunicado hecho con estaciones, Whisky, Víctor Kilo, Víctor Eco y Juliet alfa Cuentan por dos multiplicadores, el del país y el del área de llamada, o sea el distrito Tres, igualmente el primer comunicado hecho en cada banda con estaciones Eco alfa, Eco alfa 6, Eco alfa 8 y Eco alfa 9 Cuentan por dos multiplicadores, el del país y el de la provincia Puntación final Suma de los puntos conseguidos en todas las bandas por la suma de todos los multiplicadores conseguidos en todas las bandas Los premios Trofeo placas a los campeones en todas las categorías Diploma en papel a los clasificados en segundo y tercer lugar en cada categoría Diploma en papel al primer clasificado de USA, Víctor Eco, Juliet alfa y Víctor Kilo Diploma en PDS a todos los operadores de las estaciones multioperador premiadas Diploma en PDS a todas las estaciones que consigan un mínimo de 50 jueces válidos en monobanda y 100 jueces válidos en multibanda Diploma en PDS a todas las estaciones que consigan un mínimo de 50 jueces válidos en monobanda y 100 jueces en multibanda Y para poder optar a un trofeo o diploma en papel se exigen al menos 150 jueces válidos en multibanda y 50 jueces válidos en monobanda Y que hayan al menos 5 participantes en categoría multibanda y 3 participantes en categoría monobanda Premios especiales de CUALFA, los ganadores en las categorías monoperador A ver, para que os lo explique bien Porque me ponen las siglas y es mejor que los vaya yo viendo para poderoslo explicar Me ponen MMM es multioperador, multibanda, eso ya lo sé Pero el Sierra Oscar es monoperador Y A, B Por más que miro, no sé a qué se Serán multibandas No lo sé Ya os digo, ponen así la Sierra Oscar Alfa Bravo Si no, sé que es monoperador Pero no, el Alfa Bravo no sé lo que significa Y el MMM es multioperador, multibanda, eh Eso sí O sea, esos dos ganadores en esas categorías Lo que podrán hacer es en el 2023 Operar el multiplicador y la estación HQ de URE Que está situada en Madrid, en la calle Monteiral 202 Las listas solo se admitirán listas electrónicas en formato cabrillo Las subidas de logs Los archivos de logs serán subidos únicamente a través de la web de subida de logs HTTPS 2.2 barras Concurso.ure.es Barra Lima Oscar Golf Sierra Barra La subida correcta de cada log se confirma por e-mail Los posibles errores con su log serán reportados por e-mail En esta dirección enviarán los errores Los Unifor Bravo November UBN Que le llamamos Con los posibles fallos cometidos Los logs de cada concurso formarán parte de Gere URE Que es la gestión de diplomas de URE Y servirán para confirmar los puestos correctos de forma automática La fecha límite de recepción de listas 15 días es el 28 de marzo del 2022 Si contáis desde cuando se termina el concurso Desde el día 13 hasta el día 28 son los 15 días marcados Toda lista recibida con posterioridad no será considerada válida a ningún efecto Cualquier pregunta relativa al concurso Cualquier problema por favor contasta con el manager del concurso Al correo electrónico ECO Bravo 4 FULU Arroba URE punto es ECO Bravo 4 de cuarto FULU Arroba URE punto es Volvemos a repetir Esta dirección es para dudas No para enviar el log También hacen hincapié que la confirmación de recepción del log Cuando lo mandas Te van a mandar un correo diciendo que lo han recibido Dicen que no es que sea válido Es que se ha recibido Hacen hincapié en esa puntualización Y las preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden ser enviadas por correo electrónico al comité El correo es H de hotel F de fostros Arroba URE punto es Ahí tenéis Si queréis hacer preguntas a este correo H F Arroba URE punto es Podéis Preguntar lo que queráis hasta el Sábado O sea mañana También el otro concurso que tenemos Es el A ver 37 Sí 37 concursos 160 metros Charlie Whiskey de Costa Lugo El concurso se celebra en la banda de 160 metros Entre paréntesis nos pone las frecuencias De 1830 a 1850 kiloherzios en Charlie Whiskey Y pueden participar todas las estaciones españolas La fecha Desde las 21 horas UTC a las 24 horas UTC Del día 12 de marzo del 2022 Del sábado El intercambio sería el RCT Nombre del operador y matrícula de la provincia La puntuación Un punto por juez o válido Los multiplicadores Es un multiplicador por cada provincia y distrito Menos los propios O sea si somos 52 provincias en España Pues serían 51 porque la nuestra no contaría Y 8 distritos máximos Porque somos 9 distritos en todo el estado Pero descontando nuestro serían 8 El premio sería un manipulador vertical Al campeón Diploma a todos los participantes Y los escuchas Los Sierra Whiskey Lima Nos dicen que recibirán diploma Todas las estaciones Sierra Whiskey Lima Que envíen un log acreditando La escucha del concurso Con indicación de indicativos El intercambio y la hora GMT La nota que nos ponen es No podrá estar al premio del manipulador Aquellas estaciones que ya En elisiones anteriores Las listas deben remitirse En formato texto Antes del 1 de abril del 2022 Al correo electrónico O mandarlo al correo ordinario Radio Club Costa Lugo Apartado de correos número 69 27.780 De Fox Lugo Os lo vuelvo a repetir Se pueden enviar O por correo electrónico A ecualfa1 De primero Romeocharlywhiskey Arroba Gmx Punto es O al correo ordinario Radio Club Costa Lugo Apartado de correos 68 Con el código postal 27.780 De Fox En Lugo Indicando claramente La dirección postal Al objeto de hacerles llegar El oportuno diploma Lo podéis ver en www.qsl.net Barra Ecualfa1 Romeocharlywhiskey Barra El siguiente que tenemos Es el FIRA Contest Charlie Whiskey El concurso está organizado Por la Federación Internacional De Radioaficionados Ferroviarios FIRA Como Fostrop India Romeo Alfa Charlie Será el día 13 De marzo En Charlie Whiskey Desde las 7 Hasta las 17 Horas UTC Las bandas 10, 15, 20, 40 y 80 metros En los segmentos Recomendados por la IARU Llamada En Charlie Whiskey Será CQ Fostrop India Romeo Alfa Charlie Las siglas TEX El intercambio Para los socios de FIRA Se pasará El RS o el RST Más el número de serie Más la sigla F de Fostrop Los no socios Pasarán El RS o el RST Y el número de serie Los Sierra Whiskey Liman Deben anotar ambos indicativos Y al menos uno de los dos intercambios El máximo de contactos Seguidos de una misma estación Que se pueden reflejar En la lista Son de 5 Las categorías En las que podemos Participar en este concurso Son 3 La primera Los socios De la Fostrop India Romeo Alfa Charlie La segunda Las no socios Y la tercera Los Sierra Whiskey Liman Puntuación Cada cuecio Con un socio De los FIRA 10 puntos Cada cuecio Con un no socio Un punto Multiplicadores Serían los países De X, Charlie, Charlie De socios FIRA Contando una sola vez Sea cual fuere La banda El resultado final Es la suma de puntos Por la suma de multiplicadores Listas Hay que enviar En formato carrillo En los 14 días siguientes Al concurso A la dirección De correo electrónico Premio Diploma en PDS A todos los participantes Medalla Los 3 primeros Clasificados socios De FIRA Los participantes Vuelen ganar puntos Para obtener Los diplomas FIRA Cuyas bases Que se pueden ver En su página web Hasta ahí El concurso De Los amigos De la Federación Internacional De Radioaficionados Ferroviarios Contest Charlie Whiskey Bueno El siguiente Que tenemos Es el UBA Spring Contest Dos metros La sección De UBA De 10 Invita a todos Los desficionados A participar En este concurso De primavera La fecha Es en VHS En 2 metros Se puede hacer Enfonía Y en Charlie Whiskey En los dos modos Es el 3 de marzo De 7 a las 11 horas UTC Nos dicen que solamente El intercambio Nos dicen que las estaciones Oscar November Pasarán el RS o el RST Más el número de serie Empezando por 001 Más la sección De Unifor Bravo Alpha O las X De los no socios Unifor Bravo Alpha Las estaciones extranjeras Pasarán el RS o el RST Más el número de serie Empezando por 001 El número de serie Debe seguir corriendo Aunque se cambie De modo de transmisión VHS Solo son válidos Los jueces Con estaciones Oscar November Puntación final Todo el total De puntos de jueces Por el total De multiplicadores Las categorías En las que podemos Participar En este concurso Primera Estaciones Oscar November Segundo Estaciones extranjeras Tercero Sierra Whisky Limas Oscar November Y cuatro Sierra Whisky Limas Extranjeras Estaciones QRP Serán clasificadas Por separado Deberán indicar QRP En la cabecera Del log Y sumario La potencia máxima Son de 5W En Charlie Whisky Y 10W En Fonía Premios El campeón De cada categoría Y la mejor estación QRP Recibirán un premio Si ha hecho Al menos 25 Contactos válidos Listas Solo se admiten Listas en formato Carrillo Que deben de contener Las cabeceras siguientes El indicativo El nombre La dirección completa La categoría La descripción De la estación Y potencia Se recomienda El uso del programa Wind on Context Que se puede descargar De la página De la Unifor Bravo Alpha O el programa November 1 My My Logger Las listas incompletas Se considerarán De control Se han de subir En las dos semanas siguientes A la concurso Vía La página es HTTP 2 puntos 2 barras S de Sierra P de Papa R de Romeo I de India N de November G de Golf G de Charlie O de Oscar N de November T de Tango O de Oscar N de November 4 de cuarto D de Delta S de Sierra T de Tango Punto B de Bravo E de Eco Barra Se los admite El envío De una lista Y no se acepta Ningún cambio posterior En la lista Ni otra nueva Para sustituirla La descalificación Nos dicen Que las listas Con más del 5% De errores Serán descalificadas Si un concursante Envía más de una lista Será descalificado La ausencia De alguna de las informaciones Mencionadas En el apartado anterior Pueden conducir A la descalificación El siguiente concurso Que tenemos Es en memorial Oscar Kilo 1 Whisky Charlie Es todos los lunes Desde las 16.30 Hasta las 17.29 Hora UTC La diferencia máxima De tiempo admisible Con el mostrado Por el corresponsal Es de 3 minutos Los modos En los que podemos Trabajarle Charlie Whisky Sierra Sierra Bravo En las bandas De 40 y 80 metros En los segmentos Recomendados Por la IARO Las categorías Que podemos participar Son Categoría monobanda En QRP Charlie Whisky Categoría monobanda Monoperador Sierra Sierra Bravo Categoría monobanda Mixto Categoría Baja potencia Monoperador Charlie Whisky Categoría monobanda Monoperador Baja potencia Sierra Sierra Bravo Categoría monobanda Y categoría monobanda Monoperador Mixto Baja potencia Y en ambas bandas 40 y 80 metros La baja potencia Es de 100 vatios Y QRP Es de 5 vatios Y no hay alta potencia En este concurso El intercambio es el RS O el RCT Más el número de serie Empezando por 001 El cluster Si se permite el uso Pero no el autoanuncio El control remoto Está permitido Todos los transmisores Y antenas Han de estar ubicados Dentro de un círculo Inferior a un kilómetro Los contactos válidos Serán válidos Los contactos Que aparezcan también En la lista del corresponsal Si este no envía su lista Puede ser válido El contacto Si aparecen otras tres Los contactos únicos No cuentan La puntuación Un punto por CSEO Los multiplicadores El último carácter Del sufijo De la estación trabajada Que es desde la letra A hasta la Z Y el dígito Desde el 0 hasta el 9 Cuentan una vez Por banda y modo No es necesario señalar Los multiplicadores En el LOG Ya que el programa De corrección Lo hace automáticamente Por ello Tampoco es necesario Iniciar en el LOG La puntuación total reclamada Las listas La fecha tope De recesión de listas Es el viernes A las 6 horas UTC Y la evaluación Del concurso Será durante El mismo viernes Las listas Deben de subirse Al robot del concurso A la dirección El formato debe hacerse en formato cabrillo Y los diplomas Habrá una clasificación anual De los resultados La evaluación Se realiza Por cada categoría En la que el participante Haya concursado Al menos una vez El resultado anual Se calcula Sumando los 25 mejores resultados Alcanzados Por el concursante En el año En base a los resultados Se otorgarán diplomas En formato electrónico A cada concursante Y los diplomas Para 80 metros Baja potencia Baja potencia en 40 metros C Mono operador Baja potencia 80 y 40 O sea mixto D Mono operador QRP 80 metros E Mono operador QRP 40 metros F S Mono operador QRP 80 y 40 metros Mixto Y G Mono operador Dos radios En baja potencia Y nos dicen Que Lima papa Que es baja potencia Igual a 100 vatios De salida O máximo Y QRP Igual a 5 vatios De salida Máxima Aun cuando se escoja Una categoría Monobanda Se anima a todos los participantes A operar en ambas bandas Y enviar el log completo El intercambio Es el indicativo Señal y número de serie Empezando por 001 Y bien numeración diferente En cada banda O bien en una sola Secuencia por concurso La puntuación Es un cueceo Igual a un punto Y no en multiplicadores Se puede trabajar A la misma estación Una vez por banda Una vez en 40 Y otra en 80 Puntuación final Es igual a la suma De puntos de los cueceos Las listas Se los aceptan En formato cabrillo Y hay que enviarlas A la dirección Os lo voy a deletrear B de Bravo U de Uniform C de Charlie U de Uniform R de Romeo E de Echo S de Sierra T de Tango I de India D de Delta I de India G de Golf I de India T de Tango A de Alfa L de Lima Arroba Gmail.com En los 7 días siguientes Al concurso En el asunto del mensaje Hay que poner el indicativo Usado en el concurso Premios Diploma electrónico A todos los participantes Dependiendo de los patrocinadores Habrá premios adicionales Para los primeros clasificados Descalificaciones Serán descalificados Los operadores Que violen su reglamentación nacional Violen las reglas del concurso Cometan fraude Con los resultados Y no respeten los segmentos De banda fijado Las canciones Nos dicen que se anularán Los puntos y multiplicadores De ambos participantes Si hay una diferencia De más de 5 minutos En el tiempo indicado Entre En el log Entre El operador Que hace el contacto Y el contactado Si no coincide el indicativo Y si hay errores En el código numérico Estos códigos Deben enviarse Completos Y los jueces Duplicados Si el mismo indicativo Fue listado previamente En el mismo modo Sea cual fuere La banda Hasta ahí El concurso Bucaresti Conte Hemos terminado El apartado De concursos Os comenté al principio Que había un montón Y no os engañan ¿Verdad? Voy a empezar Con las noticias De interés Que veo que hay gente Esperando por aquí Para otorgar Y para recibir Del diploma De las mujeres De las Yanquilinas Bueno En diplomas No tenemos nada Por eso me paso A la sección De las noticias De interés Bueno Lo he recibido ya Por varios sitios Pero Lo he visto En la página Web De la URE Y La verdad Que es interesante Porque En mi caso Está contactando Una estación Que normalmente No se escucha Por un receptor Que tiende Que tiene Que se radio escucha Y quiere presentarse A A conseguir El El indicativo Él está en Israel Y tiene problemas Es argentino Está en Israel Y tiene problemas Del idioma Y en Israel Entonces Bueno El hombre me decía Que bueno En castellano Más o menos Entonces Bueno Pues Ese tutorial Lo comento Porque igual Que esa persona Que ha contactado Conmigo Puede ser Que le pase A otros Y nos esté Escuchando Es el tutorial Online Sobre el libro De examen De radioaficionado Bueno La sección De URE De Málaga Se ha Ha iniciado Unas tutorías Online Sobre el libro De examen De radioaficionado Mediante La plataforma Gipsy Meet Dichas tutorías Son abiertas Por lo que Se podrá asistir Cualquier interesado Que se esté preparando Para obtener Una autorización Administrativa De radioaficionado El cual Facete Tango Bravo Basándose En el libro De examen De la URE Os podrá ayudar A resolver Vuestras dudas Una vez a la semana Sobre las materias De examen Para la prueba De capacitación Para operar Estaciones De radioaficionado La tutoría Se realiza Todos los jueves O sea Hoy ha sido El día A las 17 horas Peninsular El enlace Es el siguiente Es siempre El mismo enlace HTTPS 2.2 barras T de tango Punto T de charly O de oscar Barra K de kilo O de oscar O de oscar V de víctor En mayúscula M de Mike U de uniform O de oscar En mayúscula Y de yanti En mayúscula J de yuliet D de delta Cualquier duda O consulta Al respecto De las tutorías Se deberá De canalizar Por el siguiente Correo electrónico Cualquier duda O consulta Al respecto De las tutorías Se debe De canalizar Por el siguiente Correo electrónico El correo Es el siguiente Actividades Arroba E de eco A de alfa 7 de séptimo U de uniform R de romeo M de Mike Punto E Actividades Arroba Eco alfa 7 Unifor Romeo Mike Punto E En este contexto Y como servicio A la comunidad En general La URE Ha facilitado Los recursos Necesarios Para que Dichas Tutorías Puedan grabarse Posteriormente En el canal De youtube De ure Vamos Perdón Que queden grabadas Posteriormente En el canal De youtube De ure Entráis en el canal De youtube De ure Y las podéis ver Las canabidas Para grabarse Cancillo 3 La URE También pone a vuestra Disposición Más de 600 Preguntas De examen Para que Practiquéis Y comprobéis Vuestro nivel De conocimientos Tanto de electricidad Y radioelectricidad Como de reglamentación Y por otro lado También disponen De un curso De formación Online Destinado Igual que el libro De examen Aquellos que quieran El temario oficial Y que quieren examinar Para la obtención De la autorización De radioaficionado Este curso Es fruto De un acuerdo Entre URE Y el Radio Club La Salle Y cuenta con varios tutores Las materias de examen Para la prueba de capacitación Para operar estaciones De radioaficionado Se pueden consultar En el anexo segundo De la orden India Ecotango Barra 13 11 Barra 2013 Del 9 de julio Y constatará Perdón Y constatará De dos partes independientes Que versarán respectivamente Sobre las siguientes materias Conocimientos suficientes De electricidad Y radioelectricidad Para operar una estación De radioaficionado Dominio de la normativa Reglamentaria Referente a las estaciones De radioaficionado Y la tramitación Del examen De radioaficionado Se realizará a través De los siguientes enlaces Nos sale en la dirección Es HTTPS Por eso lo coloque Por el comentario Que os he hecho Al principio De la noticia En noticias Romeo Unifor De la noticia De la noticia De la noticia El track de la noticia De la noticia Id De la noticia Operará como Víctor 31 Golf R desde Belice para el concurso Bravo Eco Romeo Uniform el 12 y 13 de marzo del 2022 Antes y después del concurso operará en 160 metros Actualización del 5 de marzo nos dice que el concurso estará del 8 al 18 de marzo La QSL vía indicativo Mike 0 Oscar R y Oscar OQRS y Low Esta noticia está actualizada el 5 de marzo Que aparte de Juliet Tango, Juliet Víctor, Mongolia Max Romeo Mike 2 Delta entre paréntesis con el indicativo Sierra Mike 6 Lima Romeo Romeo Debido de tener ese indicativo anteriormente Planeo operar con el indicativo Juliet Tango 4 Romeo Romeo barra portable Desde el campamento de la mina Oyu Tolgoi en el desierto de Gobisur Durante unos días en marzo, abril y julio y agosto Operará el 90% en Charlie Whisky sin FT8 con 5 a 10W y una antena vertical Posiblemente podrá usar un amplificador de 50W siempre que encuentre una batería adecuada La QSL sería vía indicativo Equalfa 5 Golf Lima y Low Está actualizada también el 5 de marzo del 2022 8 Quebec Maldivas Laurel, Fostrop 8 Charlie Sulu India estará QRV, QRP En Charlie Whisky y Sierra Sierra Bravo Holiday Stain Modo vacaciones Como Charlie Quebec 7 Sulu India desde las Maldivas del 9 al 21 de marzo La QSL de esta actividad será vía indicativo Fostrop 8 Charlie Sulu India Y esta noticia está actualizada el 5 de marzo también Y para terminar con las noticias de X tenemos a Eko Ekrai, Kirchistán Yuri, Romeo 2 Delta Yankee, Pavel, Romeo 2 Delta Ekrai y Eugenie Romeo Whisky 3 Fostrop Bravo estarán QRV nuevamente desde la orilla sur del lago Y Cic School en Kirchistán del 5 al 16 de marzo Planean estar activos en 160 a 10 metros Toda la banda Todas esas bandas En Charlie Whisky, Sierra Sierra Bravo y Digitales La QSL sería vía indicativo Romeo 2 Delta Ekrai Y está actualizada el 5 de marzo del 2022 Estas noticias están recogidas en la página www.dxmax.com en su apartado de X Calendar Bueno, ya para terminar el espacio Ya que no tengo noticias de banda ciudadana Os voy a comentar las actividades de las conferencias Que aún no es PNLDSP para la próxima semana Tenemos el certificado Día Internacional de la Mujer 2022 En 1977 la Asamblea de la ONU decretó el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año Dicha fecha se instauró como motivo de la lucha de las mujeres en la sociedad Y su desarrollo integró como persona Por tal motivo el radioclub Yankee Lima Chile Ha planificado una actividad para el sábado día 12 de marzo del presente año Las bases del certificado son las siguientes La fecha, como os he comentado, 12 de marzo de este año Hasta el próximo sábado El horario será desde las 0000 horas A las 23.59 horas su tese Las bandas 40, 80, 20 y 10 metros En HS Y los modos nos dicen FONIA, Cierra Sierra Bravo, FP8, DMR, Ecolin Conferencias y modos por Red Chile, Atacama y ALD-ESP Y por la E1 Spain, ya que sabéis que están hermanadas Todos los contatos realizados serán confirmados con una QSL digital alusiva al evento Para obtener el certificado digital, las estaciones participantes deberán contactar con al menos 3 de las operadoras Del Charlie Eco 4 Yankee Lima Charlie En cualquiera de los modos o bandas indicadas Las operadoras oficiales son Charlie Alpha 1, Charlie Quebec Yanti, Catalina Charlie Alpha 1, Mike Juliet Fostrop, María José Charlie Eco 1, Romeo Fostrop India, Maritza Charlie Eco 2, Papa Juliet Hotel, Emelina Charlie Delta 3, Delta Delta India, Millaray Lima Unifor 1, Sierra Yankee Lima, Andrea Lima Unifor 1, Víctor Yankee Lima, Marina Lima Unifor 2, Hotel Romeo Golf, Rocío Filófono Eco 1, Lima Oscar Víctor, María de la Luz Filófono Eco 1, Sierra Papa Mike, Patricia Filófono Eco 2, Yankee Unifor Lima, Alma Rosa Filófono Quebec 1, Romeo Oscar Alfa, Carmen Para los amigos Tutti Yankee Víctor 5, Eco Víctor Alfa, Idorca Y la estación Charlie Eco 4, Yankee Lima Charlie La estación de las Yankee Limas de Chile Operada por Filófono Quebec 4, November Unifor Alfa, Leticia Las QSL digitales y los certificados podrán ser descargados directamente desde el QRZ.com O sea, entráis en la página de QRZ.com y buscáis el indicativo Charlie Eco 4, Yankee Lima Charlie Y ahí os podréis descargar cuando ellas os comenten Cuando estéis haciendo los contactos, cuando os podéis descargar la QSL También tenemos el Día del Escudo Nacional Argentino Las bases de la actividad de este día se realiza el sábado día 12 de marzo del 2022 Se entrega una QSL alusiva de la actividad El sistema de Internet, sea por Ecolin, PNOT, FQ Israel, etc. También por la banda de 40 metros enfonía según las condiciones Nos comentan y el horario nos dicen que es desde las 10 horas Lima Unión O sea, las 13 horas UTC hasta las 23.59 horas Lima Unión Las 2 y 59 horas UTC del domingo día 13 Se confirmarán los contactos de cada estación interesada en la QSL especial Enviando una confirmación vía correo electrónico O una tarjeta QSL digital al email Lima Unifor 6 de sexto Romeoalfanovember.com También nos dice que confirma en las plataformas de contactos Ya sea en el log de Argentina, qreceta.com, QSL, etc. Eso el Día del Escudo Nacional de Argentina El próximo sábado 12 de marzo Por el 210 aniversario de la creación del regimiento de ganaderos a caballo El día 16, el miércoles 16 de marzo También Lima Unión 6, Romeoalfanovember Saldrá con una QSL alusiva de la actividad También os comento por internet Ecolín, Pionot, Securrael, etc. Y en la banda de 40 metros enfonía según las condiciones El horario de 10 horas Argentina Las 13 horas UTC Hasta las 23.59 horas Argentina Las 12.59 horas UTC En este caso también Si queremos O sea, se confirma el contacto En la Con la QSL especial Y para que nos la pueda enviar Tenemos que enviar nosotros Confirmando dicho contacto Vía email O bien por una tarjeta digital Al email Limaunifor6 de sexto Romeoalfanovember.com Y como antes también confirmará En las plataformas de contactos Blog de argentinacorrecita.com Ecosl, etc. Y ya para terminar Recordaros Que están activos en las conferencias El décimo diploma real El astillero de guarnizo 2022 Que está hasta el 20 de marzo Y el diploma Día Internacional de la Mujer Desde el BAMAN Noticias Hasta el 13 de marzo del 2022 Podéis verlo Si queréis En la página web www.alfaecolimadelta-ecosierrapapa.com Que es la página de las conferencias ALRSP y EAUNF No me demoro más Ya que estáis pendientes De los posibles contactos Que ven las compañeras Que están haciendo El diploma de las de Anquilimas Desde el BAMAN Noticias Así que Muchísimas gracias Por estar una noche más ahí En el espacio Radio del Noticiero De hoy jueves Día 10 de marzo del 2022 Con las actividades Desde mañana Día 11 Hasta el próximo jueves Día 17 Quedan O quedarán subidas Esta misma noche En la página web De las conferencias A lo cual Doy por terminado Dicho espacio Muchísimas gracias Y la ecualzador Delta y el 10 kilo Ana Desde Galdame y Vistalla Os desea Los 73 cordiales Cuidaros mucho N vegados Salmo Todos Druj Nos Nos Dos V nuanced Todos Nos